El municipio de Loja, la Universidad Nacional de Loja y la Prefectura firmarán un convenio para la adquisición de insumos de bioseguridad y la compra de alrededor de 4.000 pruebas COVID-19 para las personas que intervienen en la primera línea de combate de esta pandemia. Prácticamente en este convenio la Universidad Nacional de Loja nos está brindando la posibilidad de no cobrar el tema de los honorarios que debería cobrar la universidad por la utilización del laboratorio, del subpersonal y un sinnúmero de cosas más. Y el Consejo Provincial y el municipio de Loja harían la compra de los insumos de los reactivos médicos. Entre las tres instituciones se conformará una comisión para la revisión de las especificaciones técnicas del convenio y proceder con ello a la compra de estos reactivos. Entrar en una fase de tomar pruebas a miles de lojanos con las pruebas PCR. Es fundamental que podamos identificar a la mayor cantidad de personas que estén contagiadas. El tema es que esta pandemia nos ha ido enseñando en estas últimas semanas que hay muchas personas que son asintomáticas. A enfermeros, médicos, policías, militares, pero también al personal municipal se realizará estas pruebas a fin de actuar de forma oportuna de confirmarse un caso positivo. El personal de higiene, el personal que elabora en el tema de recolección de residuos sólidos, relleno sanitario, e inclusive que están trabajando, por ejemplo, en el tema de la clínica municipal, de la clínica que está bajo la administración del Casmur. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.